... ...junto con la Hermandad de la Veracruz para presentar el primer concierto de música cofrada de Veracruz-Linares, que si es posible se celebrará en esta ciudad el próximo 2 de octubre a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Linares. En la mesa me acompaña don José Luis Fernández Jaén, que es hermano mayor de la Hermandad, y don Juan Luis López Hernández, que es director de la Banda de la Pasión de Linares. A mí me corresponde explicar por qué patrocina el área de cultura esta actividad. Tengo que decir también que en ella van a colaborar también la Concejalía de Turismo y la Concejalía de Festejos, en aras de una actividad que la consideramos de gran importancia y trascendencia para esta ciudad. No en vano es la primera, esperemos que no sea la única, ¿verdad? Y digo de relevancia porque las dos bandas que van a participar en este concierto son de lo mejor que hay a nivel regional y, por ende, a nivel nacional. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Linares es un auténtico honor presentar este tipo de actividades en esta ciudad, por lo que con ello traemos y aportamos a esta ciudad proyección cultural, implicación turística y, también, pues, en lo que me voy a centrar es fortalecer, animar, proteger, divulgar nuestro patrimonio material e inmaterial vinculado a nuestra Semana Santa y a nuestras hermandades, de las que nos sentimos profundamente orgullosas de todos y cada una de ellas. Es verdad que la Hermandad de la Vera Cruz, en su obra social-cultural o cultural-social, pues, viene desarrollando en los últimos tiempos una ímproba actividad cultural y, desde el área de cultura, siempre hemos apoyado este tipo de iniciativas porque, además, tienen una importante implicación social para ayudar a colectivos, a personas que, por circunstancias, lo están pasando mal. Luego, esta obra social que ellos ejecutan y la hacen magníficamente bien, pues, recibe de forma indirecta el respaldo del ayuntamiento. Como les decía, aparte, esta ciudad, que tiene tantos vínculos cofrades, volver a oír las trompetas y la música en nuestra emblemática Plaza de Toros, pensamos que puede ser el revulsivo este y ese espíritu cofrade que, sin duda, impregna esta ciudad por nuestra tradicional vocación hacia no solo la música, sino todas las actividades cofrades que se desarrollan en esta ciudad. Como les decía, el evento lo organizan ellos. Ellos después van a explicar las consideraciones, los matices y los pormenores de la actividad. Pero sí decir que para esta ciudad y este ayuntamiento es un honor ofrecer el concierto que nos va a ofrecer la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares, junto con la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las tres caídas de Triana. Casi nada, ¿verdad? Sabemos, tenemos ya conocimiento de que la aceptación y la proyección ha sido importante. Está repercutiendo positivamente en muchos otros factores vinculados al turismo de la ciudad. Nosotros nos sentimos orgullosísimos de abrirle las puertas de par en par a la actividad cofrade en esta ciudad. Animamos al resto de hermandades y cofradías que nos trasladen sus inquietudes para ver si son posibles de asumir, como es el caso de la Hermandad de la Veracruz. Y ya, a continuación, ellos les dirán los puntos de venta de entradas, los aforos y todas las cosas técnicas que son ellos los que lo han trabajado. En primer lugar, buenas tardes a todos los medios de comunicación y en ende al pueblo de Linares, porque a través vuestra va a llegar a todo el mundo. Primero, quiero hacer una aclaración. Soy hermano mayor electo, porque todavía falta… Evidentemente elegido por los hermanos, pero falta el nombramiento del obispado. Pero, bueno, estamos compartiendo, el antiguo hermano mayor y yo, las funciones todavía porque, bueno, estamos en una transición dulce y vamos trabajando, ¿no? En primer lugar, también agradecer, por supuesto, al ayuntamiento, al área de cultura, porque siempre que llamamos a las puertas de Ángela nos acoge con muchísimo cariño y muy agradecido, porque, como ella ha comentado, llevamos una trayectoria trabajando conjuntamente en muchos otros proyectos, porque la Veracruz es una hermandad pequeña, pero, como sabéis, somos inquietos y no paramos de inventar y de hacer cosas, ¿no? Tanto culturales, como ha dicho Ángela, como el tema de la labor social que hacemos con colectivos, con asociaciones y con gente necesitada de Linares. Vamos a seguir trabajando en la misma línea. Y, bueno, pues, esto surgió porque, después del parón que hemos tenido, de gracia por esta pandemia que hemos tenido del COVID, pues, como yo he dicho, que somos inquietos, pues, nos surgió que había que empezar a moverse, había que empezar a mover otra vez los eventos que llevábamos con una trayectoria haciendo durante un tiempo. Y, bueno, pues, qué mejor manera de empezar que, siendo una hermandad de Semana Santa, con un evento cofrade y quisimos poner el nivel, no bajarlo, de lo que estamos haciendo habitualmente. Entonces, nos pusimos en contacto con La Pasión, que están con nosotros y la Vera Cruz y La Pasión tenemos unas relaciones buenísimas, y yo especialmente con Juan Luis. Y, nada, se lo estuvimos fraguando y ya surgió hace algo grande, ¿no?, con lo que se merece Linares, como ha dicho Ángela, por la tradición cofrade que hay y porque era necesario, pues, que la gente se conectara de nuevo, que se motivara y que hubiera una alegría en Linares, que llevábamos entre unas cosas y otras, pues, con tristeza y tal. Y, bueno, pues, había que mover el tema. Entonces, así fue como surgió, así se ha estado fraguando hasta ahora. La verdad es que estamos muy contentos con el seguimiento que está habiendo en cuanto a la venta de entradas. Como ha dicho Ángela, hay una motivación por la gente en general de todos los sitios. Creo que va a ser un momento importante de volver a que la gente busque la normalidad, entre comillas, y volvamos a tener, como ya he dicho, sonidos cofrades Linares y muy satisfechos y muy contentos. Y, desde aquí, también quiero agradecer, porque todas estas cosas llevan un trabajo de por sí muy complejo, y agradecer también a las firmas patrocinadoras. En este caso tenemos nosotros AMAR, instalaciones fotovoltaicas, que nos ayudan para llevar a cabo estos eventos. El evento, como ha dicho Ángela, se va a hacer en la Plaza de Oro, al aire libre, evidentemente, siendo muy escrupulosos con todas las medidas COVID. Hay que estar con mascarilla durante el evento, aunque sea al aire libre. Vamos a mantener la distancia, se va a tomar la temperatura a la entrada, va a haber gel de este hidroalcohólico… En fin, vamos a ser muy escrupulosos, porque, evidentemente, el éxito de este evento es enseñar a la gente que hay que respetar, porque seguimos estando en una pandemia y, aunque la cosa está mejor, pero hay que seguir manteniendo las medidas que nos exige la Administración. El aforo, como ha dicho Ángela, bueno, pues, estamos a nivel uno. Evidentemente, ahora mismo me parece que está al 75 por ciento, pero como este virus cambia tanto, no sabemos lo que va a pasar de aquí a quince o veinte días. Nosotros estamos manteniendo ahora mismo el 50 y, si vemos que la cosa sigue evolucionando bien, pues, bueno, pues, abriremos…, sacaremos más entradas las últimas semanas, con vista a que participe la mayor gente posible. Y, bueno, pues, en cuanto a los puntos de venta, aparte de…, como novedad, estamos trabajando con la aplicación Giglón y ahí todas aquellas personas que quieran obtener la entrada de manera online lo pueden hacer por esa aplicación. Y, aparte, tenemos puntos de venta físicos. En este caso, tenemos…, los puntos de venta serían…, en el cartel viene, pero yo lo recuerdo, punto D, Rincón de Ágata, Linara en Musical, el burladero Copa y la galería. Y no sé, yo creo que…, voy a pasarle la palabra a Juan Luis, que creo que estará interesado en saber un poco la parte más técnica y cómo va a ser el concierto. Que, dentro de que…, Juan Luis nos descubra muchas cosas, que lo que pueda contar, pero creo que será más interesante que lo que yo pueda contar más. Si, de todas maneras, ahora, cuando pasemos a las preguntas, tenéis alguna cuestión que hacer, pues, os la respondemos y ya está. Pues, muchas gracias. Y le paso la palabra a Juan Luis. Bueno, quiero continuar agradeciendo al Ayuntamiento de Linara, en este caso, de la mano de Ángela, la colaboración con este evento y, muy especialmente, a la Armandad de la Veracruz. Primero, por la labor social tan importante que hace en Linares, que a veces puede pasar un poco de desapercibida, pero que ahí está, ¿no? Con el tiempo veremos la realidad de todo el trabajo que están haciendo. Y, segundo, por esa capacidad organizadora y esa valentía que tienen a la hora de acometer los eventos que ellos vienen organizando, ¿no? Con la calidad con la que lo hacen. Este concierto del próximo 2 de octubre, pues, es muy importante para nosotros, para la banda, para la pasión y yo creo que también, por ende, para la ciudad de Linares, por varios motivos. Para nosotros supone un volver a la vida. Las bandas, durante este tiempo de pandemia, pues, hemos estado prácticamente inactivas, no solo de conciertos y de actos, ¿no?, sino prácticamente también de ensayos. Somos asociaciones con una gran cantidad de componentes y, bueno, pues, suponía un gran inconveniente reunirnos todos para ensayar. En nuestro caso, la última vez que nos subimos en escenario fue el 8 de marzo de 2020, justamente seis días antes de producirse el primer estado de alarma. Y, desde entonces, nos hemos vuelto a pesar en escenario hasta, si Dios quiere, el próximo 2 de octubre. Hemos estado ensayando cuando la situación no ha permitido, pero, por eso digo, supone un poco volver a la vida, ¿no?, a una vida más normal de la que llevamos hasta ahora. Y, con esa alegría y con esa ilusión, pues, estamos preparando este concierto y de ahí vienen las ganas que tenemos de que llegue ese día, ¿no? Igual que nosotros, bueno, pues, sé por la amistad que nos une con la banda de las tres caídas de Triana, que para ellos también, pues, va a ser un día importante y esperamos los dos con esa ilusión que, pues, que quede un poco para el recuerdo en un día bastante bonito en Linares. Y, bueno, también creo que el pueblo de Linares, nuestra ciudad, va a quedar un poco marcando territorio, ¿no?, porque desde entonces, desde antes de la pandemia, no se ha organizado ningún concierto de estas características, ¿no?, con esta expectación que tiene este concierto, pues, no se ha organizado ninguno, ¿no? Entonces, pues, también la ciudad de Linares va a ser la valiente que va a organizar un primer concierto de estas magnitudes, ¿no?, de estas características. Y creo que una ciudad como Linares, que en la Semana Santa de Andalucía, ¿no?, pues, tiene mucho que aportar y especialmente en la música, ¿no?, donde tantas agrupaciones, tantas asociaciones musicales que tenemos en nuestra ciudad, pues, vamos llevando a gala en nombre de Linares por toda Andalucía y, bueno, y por demás puntos de España, pues, una vez más hay que dejar el nombre de nuestra ciudad en lo más alto, en tanto la música cofrade como, bueno, hemos sido siempre un pueblo valiente y, en este caso, pues, también lo vamos a demostrar que cuando las residades vienen, con trabajo, con ilusión, con esfuerzo, se consiguen superarlas. Para nosotros, ya digo, es un día muy importante, nos estamos preparando muy a fondo y, bueno, aparte de eso, pues, la expectación y el ambiente que ha creado, que la verdad que, por lo menos, muchas veces lo va con José Luis, pues, nos está sorprendiendo, ¿no?, porque hay confirmaciones de gente de mucha parte de Andalucía y de fuera de Andalucía, ¿no?, que vienen para ese día, incluso a Pernostaz, para hacer noche aquí y existir al concierto, pues, eso nos hace motivarnos mucho más todavía, ¿no? Y, bueno, pues, ahí estamos las dos bandas preparándonos y preparando también alguna sorpresilla, que decía José Luis, ni él lo sabe tampoco, pero que, bueno, sí, habrá ese día alguna sorpresa de las dos bandas participantes y esperamos que sea un pistoletazo de salida estupendo para, bueno, pues, volver a hacer que ya conseguís que la música cofrade vuelva a revolotear por el aire del cielo de Linares y de ahí se expanda a toda Andalucía y, bueno, pues, nos devuelve un poco todo lo que esta pandemia nos ha quitado durante estos 18 meses. Gracias. 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 Gracias.